¿Me vas a seguir comiendo? ¿Sí? Tomate ¡Mmm! ¡Qué rico el tomate! ¡Mmm! ¿Te gusta el tomate? ¡Rico, eh! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! Perdóname, tire el... ...el juguito, me tiro todo en la cara. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Nagasí! ¡Que te parió! ¡Mmm! ¡Jejeje! 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 ¡Mmm! ¡Mmm! Bueno, por lo menos, alcanza para comer tomate y lechuga nomás ahora. ¡Mmm! ¡Mmm!